Arequipa, Perú, 28 de marzo de 1936. La ciudad blanca se mueve de manera cotidiana, sin saber que ese día, años más tarde, pondría a la localidad bajo la mirada del mundo literario. Ese 28 de marzo, el volcán Misti, que domina la región de Arequipa con su imponente cono, vio surgir en sus faldas a uno de los novelistas latinoamericanos más importantes de la actualidad, Mario Vargas Llosa. El primer coqueteo que tuvo con las letras fue ejerciendo el periodismo para el diario La Industria, durante la década de los 50s, esto al mismo tiempo que estudiaba literatura en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Sin embargo, la vocación literaria y su pasión por crear historias llevó al joven Vargas Llosa a abandonar el periodismo para dedicarse de lleno a la literatura. En 1959 viajó a España gracias a la beca Javier Prado, que le permitió estudiar en la Universidad Complutense de Madrid, donde obtuvo el título de doctor en filosofía y letras. Durante un año permaneció en París, donde en un principio su vida transcurrió entre la escasez y la angustia por sobrevivir, por lo que aceptó trabajos que lo mantuvieron en contacto con su idioma a través de la enseñanza. Vargas Llosa trabajó como traductor para la UNESCO junto a Julio Cortázar, además de haber sido conductor de televisión, líder político y escritor. Los reconocimientos le han acompañado a lo largo de su carrera, como el nombramiento en 1975 como miembro de la Academia Peruana de la Lengua. Al año siguiente fue elegido presidente del Pen Club Internacional y en 1994 fue designado miembro de la Real Academia Española. Su obra ha sido traducida en casi 50 idiomas alrededor del mundo, sin duda un pilar de la literatura universal. El Premio Nobel de Literatura 2010, Mario Vargas Llosa, festejará este lunes 80 años de vida. Con información de Orlando Oliveros, Notimex.